¡Dime! ¡Buen día! ¿Eh? ¡Cariño, buen día que soy Paulo, el brasileño! Usted se ha equivocado. ¡Cariño mío que estoy aquí, que acabo de salir de la playa! ¿Qué dices? ¡Que me pases con mi novio, mi vida! ¡Nada! ¡Hoy! Sí, dígame. ¡Cariño! No, perdón, estoy equivocado, ¿eh? No, es que yo estamos desde Brasil. Lo siento, pues está, se ha equivocado, ¿eh? Vamos a ver una cosa, que es que no entiendo el español, es que habla muy deprisa. ¡Que se ha equivocado! Escucha una cosa. ¿Sí? ¡Buen día! ¿Eh? ¡Que buen día que soy Paulo, el brasileño, cariño! ¿Cómo estás? Vamos a ver, dime. Cariño mío, que nada, que estoy intentando buscar a mi novio y no sé dónde está. ¿Que ha salido a correr o qué está? ¿Dónde está? ¿En dónde vives? ¿En dónde estoy llamando? ¿En ese teléfono no vive ningún novio? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí vive un señor. Claro, pues pásame con él, que es mi novio, cariño. ¿Sí? Espere un poco. ¿Sí? ¡Buen día, cariño! ¿Cómo estás mi vida? ¿Quién es usted? Soy Paulo, cariño, brasileño, mi vida. ¿Cómo estás? Escucha, no le conozco de verdad, ¿eh? Sí. Vamos a ver una cosa, es que hablo muy poco español, es que escuche. Yo soy brasileño. Sí. Llamo desde Brasil, desde Salvador de Bahía, ¿eh? Entonces estoy buscando a mi novio, que es español. Sí. Entonces he llamado antes, pero acababa salido a correr, porque hace mucho deporte. Sí. Entonces he llamado ahora, tú eres su hermano, tú eres Oscar. No, qué va, no me llamo Oscar, ni... No, no, pues imposible. Mis hermanos son heterosexuales. Bueno, no me han dicho nada. Claro, claro, por eso te digo. Pero aquí no viven. Es que sabes lo que... Ya te entiendo, mira. ¿Cuál es el número? Dígame el número que ha marcado, caballero. A ver, te cuento una cosa, es que yo trabajo en un hotel, porque yo soy bailarín. ¿Cómo se llama? Él se llama Genaro. ¿Genaro? Sí. Pues ni Oscar, ni Genaro, amigo mío. Pero se ha debido equivocarlo. Lamento, de verdad. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que me ha dicho, mira, si no estoy yo, está mi hermano, que es muy amable, muy simpático. Yo no sabía que te iba a conocer, de verdad. No nos llamamos ni Oscar, ni Genaro, ninguno. Pero ¿tú quién eres? El pequeño, tú eres el hermano pequeño. No, ¿le han tenido que dar el número mal o se ha equivocado usted el número? No, pero se ha hablado con él esta mañana y anoche. Anoche estuvimos hablando porque él estaba viendo... ¿Cuál es el número al que usted ha llamado? Es que sabe lo que ocurre, que es que yo trabajo en un hotel, entonces... Sí, sí, en un hotel, pero... Sí, pero me marcan desde la habitación, entonces no sé porque es la chica de operativa. Entonces, lo lamento de verdad, pero si he equivocado, discúlpeme, ¿vale? Oye, una cosa que quiero hablar con vosé. A ver... No sé si me estoy equivocando o no, pero es alucinante que es simpático que eres. Eh, gracias, gracias. ¿Se te nota que eres un hombre amable? Sí, hombre, yo soy un hombre amable. Y se te nota que tienes que ser una persona muy cariñosa. ¿Eres moreno o rubio? Eh... Es que... A mí no me gustan los hombres. Ya, yo respeto, respeto, respeto. Vale. Respeto, pero escucha, pero que si eres rubio o moreno. Pues ni una cosa ni otra, castaño. Eres... ¡Ay, qué lindos los castaños! Soy de España. Soy... Soy hombres maravillosos, de verdad. Bien. ¿Sabes una cosa? Ya lo sé, ya lo sé que... Tenemos que salir y no tenemos tiempo. Sí, una cosa y termino con usted ya, simplemente. Primeramente. Primeramente le tengo que dar las gracias por todo lo amable que es usted. Vale. Es imposible que no... Es imposible que no encuentre a mi novio porque tengo que encontrarlo. Pues usted insista y encuéntrelos. Correcto. Discúlpeme de verdad. Y... Hasta luego. Lo siento, ¿vale? No, pero otra cosa que quiero terminar con usted, que quiero terminar... Hasta luego. Una cosa, una cosa, una cosa, un momentito, un momentito, no cuelgue. Mucho gusto. Un segundo. Oiga, 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 oiga. Bueno, bueno, bueno. Se acercan las elecciones y nosotros tenemos los mejores consejos para ir a votar. Bueno, necesitamos, digamos claramente, cómo se va a votar. Hay muchas personas que a día de hoy todavía no saben cómo es lo que hay que hacer para ir a votar. Si hay un poco de confusión, ¿a qué hora hay que ir? Bueno, también hay gente que no sabe lo que hay que hacer para ir a gobernar. También tienes razón. Imagínate, una cosa va por la otra. En este caso me he puesto en contacto, digamos, con una persona que es un coaching de la historia y que es un cargo fuerte del gobierno y, bueno, aquí lo tenemos. Queridos oyentes, el día 28 España entera está citada a las urnas. Está con nosotros María Luisa Cerilla, consultora política, directora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, licenciada en Humanidades y Comunicación, realización de estudios de Marketing Políticos y Gestión del Proyecto de la Universidad de George Washington, vicepresidenta de la Formación de Nuevas Generaciones, secretaria general del Departamento de Coaching, miembro del Comité Ejecutivo y secretaria de Comunicación del Estado, profesora de Comunicación y Marketing Televisivo también y miembro del Consejero de Abogados de este país, que es la que hemos citado hoy para que nos diga cuál es, digamos, el protocolo a seguir el día 28. Es decir, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para ir a votar el domingo? Bueno, pues lo primero que se tiene que levantar, se tiene que duchar y desayunar. Hay un buen desayuno con su fruta, su yogur. Correcto. Y luego ya que se arregle. ¿Chandal y todo esto asiste? No, 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 hay que ir arreglado. Vale. Arreglado de domingo. ¿Cuál es el proceso? ¿Se llega hasta el colegio que estés convocado? Llegas al colegio que te corresponde y allí esperas un ratito, porque hay que esperar. Cuando llegues a la mesa presidencial, votas. ¿Enseñas primero el DNI? Sí, tienes que llevarlo. ¿El voto ya se lleva de casa hecho o se lleva ya elegido? Bueno, eso como tú prefieras. Hay gente que lo lleva de casa para que no se lo vea nadie y hay gente que lo hace allí sin ningún problema. Ya. Y entonces ya está, se echa el voto y... Efectivamente. Echas el voto y luego ya te marchas tranquilamente y te vas a tomar el aperitivo. Ah, que es el aperitivo, digamos. Claro. Y los que votan por la tarde, digamos, es la merienda, ¿no? Sí. Y todo esto, es decir, ¿nos cobran la pasta que nos cobras por haber hecho este tipo de comunicado? Hombre, claro. Ya, pero que me refiero... Es que muchas veces la gente no sabe lo que tiene que hacer. Pero cobranos casi 4.000 euros por este tipo de consulta y la gente sabe también que, bueno, hay que meter en el sobre el voto y... Ya, pero usted sabe todos los estudios que yo tengo. Ya, ya, bueno, pero tampoco hace falta que lo pague con nosotros, que nosotros en Cadena Dial tampoco tenemos tanta pasta como para esto. Sí, bueno, eso ya lo sé. Bueno, a lo mejor una rebajita le puedo hacer. Vale, pues muchísimas gracias. ¿A quién va a votar usted? Pues todavía no lo tengo decidido. ¿Pero vota usted o no? Yo sí, por supuesto que sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada a ustedes. Gracias a Cadena Dial. Gracias a Dios. Bueno, qué maravilla. Un poco cara la consulta. Un poquito cara. Es un coaching. Pero no, pero muy bien. Con Manel Fuentes. ¡Aprévete! 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 Se ha confundido usted. Pues me estuvo comentando que tenía que hablar contigo para el tema este de la financiación que se está manteniendo. Se ha confundido usted. Vale. Se ha confundido usted. Espera. Es que te cuento. Acabo de salir del minuto del ayuntamiento referente que he estado con José Luis Sánchez el concejal referente a las facturas que tenían que mandarme. Entonces, me han dicho que hablara contigo. Dime. Oye, mira, estoy aquí viendo las facturas, las 6.24, las 12.49, las 7.34. Acabo de hablar con José Luis el concejal referente a que me las entregues esta misma tarde para a ver si es posible que pueda terminar. Se ha confundido, perdón. Dime, dime, Mari Carmen, dime. No, no, si no soy Mari Carmen. No, es que, hija mía, es que me habéis llamado toda la mañana y es que ya acaba uno harto. Oye, que yo no he llamado ni nada. Yo no sé nada de esto. Vamos a ver. Te voy a explicar. Déjame que te explique, Mari Carmen, por favor. Pero yo no soy Mari Carmen. Déjame que te lo explique. Pero yo no soy Mari Carmen. Vamos a ver. Me ha dicho el concejal que tenéis que presentarme las facturas referente a las obras que se han hecho este año. Yo hablé con tu cuñado ayer, con José Luis. ¿Te lo ha dicho? No, si yo ni es mi cuñado, José Luis, ni nada de mí, no. Vamos a ver. Yo no soy nada de esto que te estoy diciendo. Déjame que te lo explique, Mari Carmen, si es que eres igual que tu cuñada, hija. ¿Cómo voy a decir Mari Carmen si yo no soy Mari Carmen? Ni mi cuñada ni nada. Hombre, usted se ha confundido. Déjame que te lo explique. Vamos a ver. Tengo unas facturas pendientes que me ha dicho José Luis, el concejal, que me las tenéis que dar antes de las votaciones, porque tengo yo que presentarlas en la declaración de la renta. Me dijo tu cuñado, Pepe. Tu cuñado, Pepe. El hermano. No es mi cuñado, Pepe, pero no tengo ningún cuñado, Pepe. Pero bueno, Mari Carmen, pero... ¿Que no soy Mari Carmen? ¿Cómo, por favor? ¿Ya está bien? Mari Carmen, escucha un momentito. ¿Que yo no soy Mari Carmen? Una cosa que te voy a decir. No soy Mari Carmen. Mari Carmen, escúchame un momento, por favor. ¡Que no lo soy! ¡Que si eres Mari Carmen, hombre! ¡No lo soy! ¡Pero si te conozco la voz! No, porque está confundido. ¿Cómo no vas a ser Mari Carmen, anda? No estoy de cachonde. No lo soy, vamos, esto ya es por demás, vamos. Esto es alucinante que os quiero hacer la declaración de la renta y me dice que no eres Mari Carmen. No lo soy, no. Vamos a ver, te cuento. Hay dos facturas que me dijo Antonio que me las ibas a dar tú. Entonces, o te acercas al despacho mío o las dejas allí en el ayuntamiento. ¿Eh, Mari Carmen? No soy Mari Carmen. ¿Mari Carmen? No soy Mari Carmen. Le vuelvo a decir. No soy Mari Carmen. No soy Mari Carmen. Mari Carmen, por favor. No seas cabezona. No soy Mari Carmen. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Oye, que estaba hablando con Mari Carmen. Aquí hay una confusión. Hay un video aquí y ya está. Sí, escúchame. Con mi cuñado, con mi otro cuñado y todo lo que está diciendo. Va a decir también lo que no es, eh. Pero escúchame, si es que me he equivocado que estaba hablando con una señora que pensaba que era Mari Carmen. Y estaba hablando con ella. Ah, hombre, por favor. ¿Qué te estoy diciendo? Vamos a ver, te cuento. Por eso te digo que es que me he equivocado al principio. Porque es que he llamado, que tiene que haberme pasado concha. Me tiene que haber pasado mal la línea. Y por eso me estaba confundiendo. Vamos a ver una cosa, Mari Carmen. Hay unas facturas que me tenéis que entregar. No soy Mari Carmen. ¿Eh? ¿Mari Carmen? Aquí no es ninguna Mari Carmen. Hombre, José, por favor. Menos mal que te pones tú, Majo. Menos mal que te pones tú. Estoy hablando con Mari Carmen y no me hace caso. Con Manel Fuentes. ¡Aprévate! 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 ¡Aprévate!